Y aquí te planteamos esta pregunta, ¿eres de las personas que consume refrescos, bebidas que llevan edulcorantes? ¿Eres de los que a la hora de ir a hacer tus compras en el mercado, el edulcorante está dentro de tu lista? ¿Sabes cómo se llama ese componente? Pues les contamos que la Organización Mundial de la Salud está próxima a posiblemente, tal vez digamos, declarar el aspartame, que es un edulcorante bastante utilizado como posiblemente carcinógeno. Y queremos preguntarle al doctor Elmer Huerta, ¿qué significa esta posible declaración? Elmer. A ver, Sara, efectivamente, y esto son publicaciones que se han hecho basadas en informaciones de la propia Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que dicen que para mediados de este mes de julio, la Organización Mundial de la Salud va a declarar de que el aspartame es un posible agente carcinógeno. ¿Qué significa esto? Pues mira, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer es el brazo de investigación de cáncer de la Organización Mundial de la Salud, es parte de la OMS. De tal modo que todo lo que diga la IARC, I-A-R-C, esa es su abreviación, todo lo que diga la IARC sobre cáncer es básicamente la posición de la OMS. Entonces, ellos, a través de estos años, han estudiado muchísimos agentes químicos que se sospecha que pueden causar cáncer, desde el humo del tabaco hasta la radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Y las clasifican a estos agentes en cuatro grupos. El grupo 1 es el que definitivamente hay prueba científica de que es cancerígeno. Ahí está el humo del tabaco, por ejemplo, en la radiación, ¿verdad? Los rayos X causan cáncer, no hay duda, grupo 1. En el grupo 4 están las sustancias químicas que probablemente no son cancerígenas, no hay ningún estudio que lo demuestre. El grupo 4, queda el 2 y el 3. En el 3, dice, todavía no podemos decir nada, no podemos clasificarlo, faltan muchísimos estudios. En el grupo 3. ¿Y qué del grupo 2? Este grupo 2 es complicado, porque ahí el lenguaje entra a tallar. El grupo 2 se clasifica en 2A y en 2B. El 2A dice, este producto probablemente es cancerígeno. Mientras que el grupo 2B dice, este producto posiblemente es cancerígeno. Entonces, la diferenciación está entre dos palabras, probable y posible. Probable es más cerca al 1, probable es que es más fuerte, posible es un poco más débil, pero estaría en el camino a ser probable o cancerígeno. Y allí es donde va a ser colocado el aspartame como un 2B, posiblemente cancerígeno. ¿Sabes quién está en este grupo también? El teléfono celular. La OMS, este mismo grupo, el IARC, en mayo del 2018, colocó a los teléfonos celulares en este grupo 2B como posibles agentes causantes de cáncer. Entonces, yo te pregunto a ti, Sara, a tus pacientes, a la gente a la que tú aconsejas, ¿les aconsejas que usen estos edulcorantes cuando? Esa es la pregunta del millón y es lo que lucho, Elmer, todos los días para hacerle entender a la gente que eso es algo que realmente es poco necesario utilizar. Correcto. Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con retira todo el azúcar añadida a tus alimentos porque no lo necesitas. Y solamente en caso, cuando te encuentras con pacientes que, por ejemplo, tienen la costumbre de utilizar hasta 7 cucharaditas de azúcar en una taza de café porque me ha tocado pacientes así. Wow, terrible. Entonces, en ese caso le digo, ok, vamos a ir bajando gradualmente tu umbral de dulzor, vamos a ir reemplazando con algunas edulcorantes, vamos a elegir los más naturales y seguros posibles. Y solamente en esos casos para poder ayudar a cambiar ese hábito en el paciente o cuando tienes un paciente de riesgo, pues solamente ahí. Pero realmente la necesidad de edulcorantes no es alta. Hay que tener mucho cuidado. Eso es muy importante y yo concuerdo completamente contigo, Sara, y qué alegría escucharte decir eso. Porque los edulcorantes para mí, que son una de esas cosas que en el Perú llamamos una monada. Es una monada. La gente lo hace por pura mona, ¿verdad? Van a la comida y se comen todo el pan que le ponen con mantequilla, dos panes. Se comen la ensalada, se comen todo el segundo, el lomo saltado con el arroz, se comen el postre, una tortaza de chocolate. Y cuando viene el mozo le dice, señor café, sí café, ¿azúcar o edulcorante? ¡No, azúcar no! Después de haberse disparado todo eso, dice el azúcar no, edulcorante. Es una súper monada. Y que levanten la mano los que se sienten identificados, ¿sabes? Por acá hay algunos, creo. Entonces yo creo que este es el mensaje para nuestros oyentes. Están agarrando carne, Sara y Dr. Huerta. Están agarrando carne, ¿no? Exacto. Entonces el mensaje es aquí para nuestros oyentes de que consideren, reflexionen, señor, señora, usted que está escuchando el programa, ¿para qué usa esa monada del edulcorante? Un par de cucharaditas de azúcar en una dieta saludable no le van a hacer absolutamente nada de daño. Claro. Y en ese sentido sería importante indicar, por ejemplo, a nuestros oyentes y televidentes, Dr. Huerta, ¿cuánto es lo ideal de azúcar que debemos consumir, por ejemplo, en el café de la mañana? De repente, si a lo largo del día queremos comer un postrecito, ¿no? ¿Cuánto es lo ideal de azúcar? Muy bien. Voy a entrar en el territorio de Sara, pero la Organización Mundial de la Salud tiene esto bien estudiado, Jorge, y son de seis a nueve cucharaditas de azúcar por día, la que podemos consumir sin ningún problema. De seis a nueve cucharaditas por día. Entonces dos en el café en la mañana, dos al mediodía, un pedazo pequeño de postre que pueda tener cuatro o cinco cucharaditas y ahí me quedo, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Pero si tú te vas a tomar, por ejemplo, una latita de gaseosa, Jorge, mira, cualquier gaseosa, una lata tiene trece cucharitas de azúcar, más de lo que necesitas en un día. Por eso es que peleamos tanto contra estas bebidas azucaradas que tienen exceso de azúcar, sobre todo en nuestros niños y adolescentes. ¿Cuánto está la cifra, Sara? Creo que ya son 69% de peruanos y peruanas mayores de 15 años en el Perú que tienen sobrepeso u obesidad. Sí, las cifras están altísimas, Selmer, y lo triste es que hacia el 2035 se estima que uno de cada tres peruanos en su conjunto global estarían con obesidad ya. Entonces yo creo que lo importante aquí es la actividad física, obviamente, hacer y sacarnos de la cabeza. Esto yo lo he dicho varias veces y ya me han mandado varios tweets. Dicen, a ver, yo creo que el peruano, no sé qué opinan ustedes. El peruano, la peruana común, ¿verdad? La gente tiene una confusión. Confundimos los peruanos lo que es rico, delicioso, ¿verdad? Ay, qué rico. Un sabor con cantidad. Para muchísimo peruano, comer rico significa comer taipá, bastante, en cantidad. Sales de un restaurante y te preguntan, Jorge, ¿qué tal la comida? Riquísima, hermano. Sí, te dan un montón. Si vas a otro restaurante y te dan la misma comida, lo mismo que has comido en el otro lado, pero te lo dan en plato pequeño un poquito, ¿qué tal? Para el diablo, hermano. No pasa nada. Para el gato. Para el gato. Dicen, no, esa comida fea te dan un poquitito. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tratar de decirle a nuestros oyentes, que no confundamos. Una cosa es el sabor de nuestra maravillosa culinaria, nuestra comida buena, pero en porciones pequeñas. Muy bien. Lo que tenemos que sacarnos es ese chip cerebral de que comer rico significa comer bastante, comer taipá. Excelente. Recomendación.